Cerámica Si solo con Cerámica Pudiera ser Transformaciones De amor Hace tiempo que seguí A una linda morena Hace tiempo que seguí A una linda morena Como no la pude ver Me fui a la llanura Como no la pude ver Me fui a la llanura Cerámica Cerámica Si solo con Cerámica Pudiera ser Transformaciones De amor De amor No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Trata de ayudarlos Trata de cambiarlos A la radio comercial Cambia, cambia, cambia Sus programaciones Trata de llamarlos A cambiar programaciones Y cambia, cambia, cambia A la radio comercial 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 Y cambia, cambia, cambia A sus programaciones Trata de llamarlos A cambiar programaciones Cambia, cambia, cambia A la radio comercial A la radio comercial A la radio comercial Mira y escucha el sonido De un mundo nacional De ronco original Si piensas que no he visto Tu forma de actuar Solo si estoy dormido Podrás descansar Podrás descansar Si piensas que no he visto Tu forma de actuar Si piensas que no he visto O en un mundo nacional ¡Suscríbete al canal! 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 A girl in the rain, a girl in the rain, if you get to see it, you know that it's mine. A girl in the rain, a girl in the rain, if you want to help me, you know you can try. A girl in the rain, I don't want anybody to know, it's really tears, I cry cause she has to go. A girl in the rain, a girl in the rain, I don't want anybody to know, it's really tears. I cry cause she has to go, a place in the rain, a girl in the rain, if you want to help me, you know you can try. A girl in the rain, a girl in the rain, if you want to help me, you know you can try. A girl in the rain, a girl in the rain, if you want to help me, you know you can try.